Pero vamos con otras noticias porque el recién fallecido Humberto Eco seguirá enriqueciendo la literatura. A tan solo una semana de su deceso se publicará su más reciente obra Padre Satán, cuidado, una recopilación de sus ensayos publicados desde el año 2000 en el semanal italiano L'Expresso. El título retoma las palabras iniciales del canto séptimo del infierno de la divina comedia de Dante Alighieri y relata según palabras del autor la confusión de nuestros tiempos. Este libro debía en un principio ser publicado en mayo pero la muerte del autor aceleró su publicación. Una muy buena noticia para los amantes de la literatura, para quienes hayan seguido a Humberto Eco a lo largo de su carrera y recordemos que él falleció el pasado viernes a los 84 años de edad en Milán debido a un cáncer pero sus obras y sus pensamientos seguirán por los siglos de los siglos, ¿cierto? Claro que sí, especialmente todos los que somos amantes de una buena lectura, de una nueva buena narrativa y por supuesto todas las obras que nos deja un gran legado. Nos deja un gran legado este autor que sorprendió porque este libro no se esperaba tan pronto y ya lo vamos a tener este viernes en las librerías.